Me gustaría ser una potencia mundial, la reputa madre. Oye Perú, ¿me ayudas a hacer el imperio argentino? Claro que sí causa, solo espera que haga algo. Oye Chile. ¿Qué? So. Gra. Ya veo. Perfecto. Che Bolivia, ¿te quieres unir a mí para hacer el imperio argentino? De paso puedes tener marcha. Sí. Perfecto. De paso me llevo a Paraguay y Uruguay. Ahora por las Malvinas. ¿Qué haces con mis Malvinas Argentina? Callate boludo, las Malvinas son mías porque me pertenecieron desde mi independencia. Si tanto las quieres, vamos a luchar. Este va en, te declarará la guerra. Últimas palabras Reino Unido. ¿Messie es un amo? Nadie insulta a mí Messi. Si, por fin soy una potencia mundial. Ahora a cambiar de bandera, me llamaré. Imperio Argentino. Discesta. Discesta.